Yo recuerdo como éramos de niños, salvajes y risueños, traviesos y asumidos. Nos trepamos al río y a la sierra, con la ilusión despierta y el corazón movido. Yo recuerdo, despeño la memoria, me empino y me despeño, pero duermo tranquilo. Todavía soy un descabizado, cumplido y convocado, por un sol siempre olivo. Yo recuerdo, yo recuerdo. Muy buenas tardes, queridos amigos. Qué bueno que están con nosotros. Hoy, en otra emisión más de Radio Farruko. Y hoy vamos a entrevistar a un integrante de la columna invasora. Este es un guajiro macho. Él no tiene ariques porque los ha perdido durante el camino. Díganos ustedes, ¿cuáles son sus impresiones en su estadía en la provincia? ¿No quiere contestar? Buscaremos otro más. Arriba. Oye, Farruko, suba y déjate allá de payasar. Bueno, arriba. Arriba. Subiendo todo el mundo, ¿qué es todo el pa' mañana? Arriba. Se suspendieron las transmisiones. A ver. Sin dificultad, los prácticos nos condujeron por los caminos de Laguna Baja, Sitio Viejo, Ojo de Agua, Batey Marinero y Batey Las Ciegas, con rumbo noroeste. Iba medio amodorrado y las incidencias tales como el atascamiento del camión y la rotura del piscicorre de la vanguardia se hacían sucesos ajenos a mí. Cumplía un día más en mi vida guerrillera, con la misma pátina de sudor, lodo y polvo que me hermanaba aún más a los de mi pelotón. Con la misma voluntad de llegar hasta el final de la misión. También con la esperanza de encontrar a lo largo del camino la oportunidad de lograr el ascenso a teniente. No sabía que en aquel amanecer del 9 de septiembre tendría la gran oportunidad de mi vida. El maestro había abandonado su cabalgadura y viajaba con nosotros en la carreta. Era el momento y por nada del mundo iba a desperdiciarlo. Y ahí estaba. La oportunidad de salir del anonimato. Allá adelante se batía la vanguardia. La columna estaba detenida. El comandante preocupado a la búsqueda de una acción rápida y definitiva. ¿Obelio? ¿Qué pasó? A vanguardia cae una emboscada, Celso. Tenemos un muerto y un herido. El ejército dejó un muerto, pero el resto de la gente se refugió dentro de la casa del dueño. Parece que ahora hay lío para sacarlo. Voy a ver qué puedo hacer. ¡Romelio! ¡Romelio! ¿Qué pasa, Rony? ¡Habla rápido que estoy apurado! Romelio, yo soy un combatiente que llevo más de 13 meses aquí. ¿Y qué? Bueno, pues que creo que ha llegado una oportunidad que... ...que no me debes negar. Está bien. Vaya. Mira. Fuego, tráate. Tráate, compadre, de no formarme enredo. No, 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 no. Arriba. ¡Arriba! ¡Todo el mundo bajando! ¡Arriba, rápido! ¡No, amigo! ¡Bolico! ¡Voy a checaro! ¡ mehr Perso! ¡Voy a dentro! ¡Voy a irme a tirar nada de la acción! ¡Voy a tirar nada de mi país! Mirando a ver qué se puede hacer. ¿Cómo está la cosa? ¿Cosa? Hay siete guardias de todo dentro de la casa de mí. Están tirando desde las mejores positivas. Oye, es difícil, difícil de hacerlo. Vamos a ver qué se puede hacer. Vamos a tratar de saltar la sepa. Ustedes nos tratan con su fuego. Parece que por aquí no puede ser la cosa. ¿Están todos adentro? Sí, todos. Y disparando de la montana a los pisos aquí. No nos vamos a ir a pisar aquí. Hay que seguir camino. ¿Se le puede meter un bazookazo? No. Hay que cogerlos de otra forma. ¿Dónde está tu gente? En el camino y en el fondo de la casa. Nos hemos podido acercarnos más. Sin embargo, ellos... Es lo que pasa. Como son pocos, Rolly me propuso una acción comando, maestro. Le pregunté que si de verdad estaba dispuesto a entrar al chalet y me dijo que sí. Que no había ningún problema. Los pueden matar, Romero. Está bien, pero tienen que coordinar con las escuadras que están cercando al chalet. Tienen cinco minutos. ¡Vamos! 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 Un ripio era en mis brazos a nivel del bíceps izquierdo y del brazo derecho. Arriba, matiéndose contra los cinco soldados, quedó Motica, un rubio pequeño, puentero y valiente. Él era una película. El compañero que hizo suya mi idea del ataque comando. Motica llevó solo el fuego durante mi retirada. Como algo confuso, escuchaba las lejanas voces que exigían la rendición del enemigo y la cadencia de mi fusil. Y tanto como las heridas me dolió que quedara en manos ajenas, a pesar que fueran las de Motica. Un rebelde que admiraba y siempre me divirtió con sus mentiras. Estaba débil, pero no perdía el conocimiento. Me embargaba una rara sensación, un raro sentimiento, una mezcla de orgullo, de hombría y del temor que crece en el soldado cuando sabe que su sangre brota por los caños de sus ideales. Cosa de locos parecería para algunos. Pero estaba orgulloso de aquellas heridas. Mi propuesta había dado resultado. La emboscada había sido deshecha. La columna podía continuar camino hacia el cumplimiento de su misión. Se me informó que un soldado logró escapar cuando empezó la cosa. Hay un puesto en el central. ¿Dónde pusiste las emboscadas? Bueno, puse una en el terraplén que viene del central. Y la reforcé con la bazuca. Yo puse a dos de mi escuadra en el puente de la Rueda. Vamos. Hay que curar a los heridos, sepultar a borrero y desplazar las tropas hacia el sur. Hacia los montes que vimos al amanecer. Esto me huele a combate gordo. Claro. ¿Hasta cuándo íbamos a pasar inadvertidos? Y con la tropa cansada. Todos estamos cansados, locorito. Pero las postas no se pueden dormir. Miren, si entramos en combate, el pelotón que se quede aquí tiene que garantizar la retirada de las fuerzas principales. Somos guerrilleros. Cubrimos las retiradas con muros de contención. Hay que evacuar a los heridos para los lugares más alejados del combate. No tenemos hospitales, así que siempre hay que llevarlos. Rolly está herido. Y en los dos brazos. Los médicos tendrán que operar muy rápido. ¿Para dónde lo evacuaron? De momento para un almacén que está aquí mismo. Pero ya yo mandé a buscar un transporte para llevarlo a un bohillo que está aquí cerca también. Y ahí lo van a poder tratar con más calma. Y va a estar más seguro por si es que volver a combatir. ¿Ya le avisaron al hermano? Sí, sí, claro. Es que ellos son muy unidos. Él está emboscado en el camino que va para el central. ¿Ustedes creen que es un hospital? ¿Qué dicen que es el huérfano? ¿Eh? ¿Que no tiene ninguna familia? ¡Pila asesino! ¡Darío! ¡Darío! ¡Suéltame, coño! ¡Que lo voy a reventar! ¡Suéltame! ¡Darío! ¡Que me sueltas, coño! ¡Suéltame, Darío! ¡Suéltalo! ¿Desde cuándo aquí se tratan así a los prisioneros? ¡La herida de tu hermano te da patente de corso, chico! ¿Quién eres tú para atropellarlos así? Aquí casi todos hemos sido heridos. ¡Y nadie ha maltratado a nadie! ¿Cómo va la cosa? Aquí, luchando de amacho. ¿Te destacaste? Mira, toma estas cuatro esperinas. Por el momento es lo único que hay para aliviarte. Doctor, ¿hay que operar? Sí, es grave. Hay que operar. Es en la emboscada de Romelio. Ya están aquí. Ya empezó la fiesta. Ojalá no se hayan quedado dormidos. El carro está aquí atrás. ¿Tiene el comandante? Teniente. Usted viene conmigo, andando. ¿Te duele mucho? Más me duele perderme esta fiesta. Vamos arriba. Que hoy no es mi día de perder una vida. ¡Vamos, tumbando, eh! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Dale! ¿Y el opión? ¿Puedo hablar con ellos? ¿Les dijo para dónde iban? Beatriz. Vamos por partes. Nenecito los vio. Están flacos, pero saludables. El pelo largo y unas armas. Pero de preguntas indiscretas. Beatriz no quiere entender que guerrillero es ser militar. Bueno, guerrillero en consagración. Se le decía a la gente que luchaba a favor del ejército español, en contra del general Liranza. Ahora son rebeldes. Así es como se les dice. Bueno, rebeldes, alzados, como tú quieras llamarle. En definitiva, son soldados. Y los soldados no pueden hablar sobre su movimiento. ¿Qué por qué están lejos de la sierra? Bueno, vaya a saber por qué. Sí, y uno aquí con el corazón en un hilo. ¿Y qué querías? ¿Que viniera desde allá, con tantas postas por el camino, con una nota comprometedora? Yo soy un comerciante, nada tengo que ver con... Aunque, Laureano, la candela se acerca y eso me preocupa. El comercio, las tiendas de víveres son las primeras que sufren. Tengo dinero invertido. Y eso, ¿sabes cómo son las cosas aquí? Más como yo. Tengo dinero en una cosa y el otro convertido en dinero fuerte. ¿Y dónde tiene que estar? Los invierto en préstamos. Pero a gente de confianza. A un compadre. Con algo de intereses. Filiberto. Un compadre. Tú que has arañado la tierra, séntimo a séntimo. Tú sabes que los criollos se aprecian de pícaro. Estás haciendo soga para tu pescueso. ¿De cuánto es el préstamo? ¿Cuánto? Veinte mil. Pero hay respaldo. Si ellos ganan, tus hijos, aunque jóvenes... ¿Mis hijos? Mis hijos no se están jugando la vida así, como así, para que las cosas no cambien. No, Filiberto. No se puede sufrir tanto por gusto. ¿Por qué nuevamente acudimos a las urnas para el libre ejercicio del voto? Su escuela de sus hijos. Porque el municipio de consagración es el lugar llamado para que yo y mi partido continuemos la obra magna del señor presidente y su esposa, la primera dama de la república. Somos la única alternativa aconsejable. Los únicos capaces de salvar al país del caos y conducirnos por los derroteros de la paz y la prosperidad. La dramática situación que atravesamos en estos momentos me convoca a trabajar con renovados empeños por la salvación nacional. Este proceso electoral no puede tener la indiferencia a la que aspiran los elementos subversivos. Los terroristas, los terroristas, la violencia irresponsable. Nos encaminamos a realizar una proyección transformadora. Solo nosotros contamos con un proyecto agrario destinado a asesorar el trabajo del campesino. ¿Qué sería de ustedes, consagrino, empleados de la municipalidad, de ser derrotada nuestra candidatura? Si no contamos con sus votos, todos, absolutamente todos, serían cesanteados. Solo nos queda un camino. Ese camino va a ser nuestro lema. Un lema por el trabajo, la tranquilidad y el progreso de consagración. Por la concordia nacional, por la patria. Ese lema es y será consagración primero. Y senador Escobedo, édito. Creo que ya es hora de que parta para la capital. Ahora, como está la cosa. Recién acaba de empezar la campaña. El boticario y su gente se pueden lucir y hacer lo suyo. Tengo que ir, Soria. Algo se está cocinando entre el palacio y el Capitolio. Y a estas alturas, yo no me voy a quedar fuera. ¿A usted no le conviene andar solo por la carretera? Lo que no me conviene es que me dejen fuera de juego. Estas elecciones no son confiables. Senador, usted sale contra viento y marea, como salen todos. Han aparecido muchos salvadores. La presidencia y la comisión electoral han solicitado la supervisión de la organización de estados americanos en las elecciones. Y mi presencia... ¿A qué se debe tanto a espaviento, si es que se puede saber? Es una salida, digamos, elegante a situaciones de este tipo. Una medida con todas las de la ley que fije nuestra posición dentro del gobierno, al menos por otro periodo presidencial. Permiso, senador. Ya está su cara por todo el pueblo. Oye, tú y Loreto se van conmigo para la capital. Capitán, ¿por qué no voy a ser yo uno de esos salvadores? Capitán, ¿por qué no voy a ser yo? 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 Gracias por ver el video.